¿Quién lo ha visto en los Andes? Al majestuoso Sara, Sara, volcán hermoso cubierto de nieve Al majestuoso Sara, Sara, volcán hermoso cubierto de nieve Cuando la nube se esparce por las alturas de aquel nevado Rayos y trenos se que escuchan y el aguacero cae sin cesar Rayos y trenos se que escuchan y el aguacero cae sin cesar Rayos y trenos se que escuchan y el aguacero cae sin cesar Te dejo y lejos edifican un cielo azul con verdes fraderas Son los paisajes señores de mi terruño Parinacochas Son los paisajes señores de mi terruño Parinacochas El Sara, Sara, las gran bonitas y las campañas Forman paisajes de mi terruño De mi terruño Parinacochas Música CC por Antarctica Films Argentina